En este capítulo terminaremos en el veterinario, debido a un atropello, pero podéis estar tranquilos porque no se trata de Zarpis. Tras pasar cinco días en el interior del estado monástico de Athos, lugar que como bien sabéis es la mayor extensión mundial aún inaccesible para traducer, nos vinimos a una playa donde poder descansar, aunque poco tardó en aparecer la protagonista de esta película. Pues esta cosita adorable que veis por aquí, eso miradlo, ya veis que es, o sea, mirad mi mano, o sea, vamos, que tendrá tres mesecillos, es ultra mega enano. Y por aquí me ha dejado un pequeño vómito, que supongo que al final por la falta de comida y tal se habrá hartado a hierbajos. Además está ultra mega delgado, bueno, delgada, es chica, o sea, se le notan aquí todos los huesos. Y además tiene en la naricilla todo mocos, tal y como podéis ver aquí, a ver, a ver, por favor, Michifu, bueno, le he llamado Michifu, que lo sepáis, ahí le veis. Tiene la nariz fatal, 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 ya está, ya está. Se nos acercó ayer al atardecer, estaba yo entrenando, bueno, atardecer, sí, estaba ya atardeciendo, lo único que todavía atardece muy rápido. Y nada, se nos acercó ahí caminando como podía, porque también tiene una patita con la cual no puede caminar. Le puse comida, no se iba, se quedaba al lado de Zarpy, al lado de Chuchi, como si Chuchi no existiese, o sea, era una barbaridad. O sea, era como que si no podía con sus fuerzas y ya le daba igual todo. Y además maullaba como una gaviota. O sea, es muy gracioso como maulla y nada, le miré las cosas nasales, estaba fatal y le pregunté a mi veterinario y necesita antiinflamatorio y antibiótico. Así que bueno, veremos a ver cómo lo solucionamos hoy. Es que mirad qué cosita adorable, todo el rato te busca, todo el rato se te pone ahí al lado y te va buscando. Esquisis cosita. Esta es la patita que os decía que no puede apoyar, no sé por qué, pero no puede apoyar. Sigue la cámara, tío. Por Dios, cosa bonita. Tengo que limpiar la furba también, me la tienen de la arena, vamos, terrible. Tal y como podéis ver, mi Shifu ya había pasado toda la noche con nosotros en la furgoneta. Con los mocos que tenía, aún desconociendo el motivo de su cojera, no fui capaz de dejarlo en la calle, ya que en estos momentos, siendo pleno invierno, las temperaturas no son muy amigables. Dicho esto, me puse a entrenar mientras decidía cómo actuar, después de ver la respuesta nula recibida la semana pasada por parte de la protectora y autoridades con León. Mientras que entrenaba, tal y como podéis ver, mi Shifu buscaba mi atención continuamente. Y la verdad que hizo muy buenas migas, muy muy rápido, incluso con Chichi y con Zarpis. Fijaos aquí el time, cómo se lo pasa, macho. Parece en búsqueda del tesoro. Y el nivel de esta bolita, que no se despega, se es demasiado sobrado. ¿Eh, tú, bola? Tú, bola. Vamos a ver si te encontramos alguna familia. Visto lo visto, la semana pasada, con la falta de compromiso tanto de la protectora como de la policía en el país, tomé la decisión de salir de Grecia ilegalmente con mi Shifu. De vuelta a un país donde teníamos más contactos y que además teníamos que pasar sí o sí para recoger varios documentos. Así que como el nuevo fichaje de la familia no me dejaba ni entrenar, me pegué una buena ducha y hora de emprender el viaje. A gustísimo, señores. Hombre, pero si he conseguido que te quedes ahí. Ha costado lo suyo, ¿eh? Mirad, mirad, está ahí amasando la amasadora. Y mientras tanto, dormilón número uno. Dormilona número dos. Joder, qué rápido empieza esta a ronear, ¿eh? Qué pasada. Y la salvaje anda por ahí. Salvaje anda, nunca mejor dicho. Así que voy a recoger todo, me voy a secar y me voy a poner a desayunar, que ya es hora. Y arrancamos con el... Bueno, arrancamos con el día. Con los quehaceres. Bueno, ya acaba de llegar por aquí esta, así que nos vamos a... No, tío. No, no, por favor. No, Michifu, ¿por qué? No fastidies, tío. Bueno, pues hay que ir a la lavandería, ¿no? Tiene tala pinta. La mitad de la cama, chaval. Madre mía. Pues nada, no solo hay que ir al veterinario y a buscarle una casa, sino que hay que ir a la lavandería, porque yo aquí no pienso dormir ni de coña. Y ahora tenemos que cruzar la frontera ilegal, así que le va a tocar meterse en el armario, sintiéndolo mucho. A ver, tú, miadora profesional, Michifu, ven para acá. Vale, esto va a ser tu huequito. Muy bien. A ver, yo sé que ese sitio no es extremadamente grande, pero tienes que entrar ahí. Solo tienes que aguantar ahí y... Vale, y sin mear, por favor. Ya no seas meado suficiente. Cosita. Guapitona. ¿Vale? Bueno, parece que se queda tranquila, así que voy a limpiar todo y nos largamos. Partimos ahora sí y dejamos atrás la playa a la cual habíamos venido a descansar tras la paliza que nos metimos en nuestra travesía por Atos. Tras hora y media de carretera, llegamos a la frontera de un país que ya hemos recorrido de arriba abajo. Tanto montaña como ciudad, estamos a las puertas de Bulgaria. Pero habrá que ver si conseguimos pasar y solucionar esto debidamente. Como siempre quieren mirar la furgo, así que a ver... A ver, espero que no miren mucho, la verdad. Que tenemos ahí a un infiltrado. Este la verdad que no ha mirado nada, así que a ver... Creo que aquí me volverán a parar y yo creo que ya está. Así que bueno, a ver aquí. Vamos, vamos, vamos. Pues nada, señores, ponemos rumbo a la capital que ya estamos dentro. Tú tranqui, ¿eh? Ni te preocupes. Menuda postura, menuda postura me lleva esta mujer. Se le da igual todo. Es que... Eres un bicho tú. Tú, sí. Sí, tú. Tú. En fin, vamos a sacar a la renacuaja que ya he tenido suficiente. A ver... ¡Hombrí! ¡Hombrí! ¿Qué pasa? Menuda sobada me llevas, ¿no, amiga? Menuda carita. Pues está a gusto ahí, la verdad. Mira, que te vamos a sacar y te pongo aquí en el sofá con Chuchi. Que yo creo que estarás mejor. Vale. Pues ahí. Ahí es donde está el pis. Ya veis, bueno, todo el pedazo de círculo. La dejo por aquí. Que ahí va a ir mucho mejor, ¿eh? Cosita preciosa. A ver que te lo ponga esto un poquitín mejor. Sin que toque pis. Y ya está. Y por favor, no vuelvas a mirar. Gracias a Dios, no miraron mucho y pudimos cruzar la frontera. Ya más tranquilo, ponemos rumbo a la segunda ciudad más importante de Bulgaria. Plopdiv. Aunque para ello tendremos que cruzar las montañas Rodopi, que son una de las cordilleras que aún nos faltaba por recorrer. Después de todas estas semanas por Grecia, no sabéis la ilusión que me hace volver por Bulgaria. No sé cuánto duraremos, yo creo que poquito. Porque empieza a haber muchas, pero que muchas ganas de llegar para Oriente. Que esto ya al final se está alargando a lo tonto. Pero vamos, que muy feliz de estar por aquí. Y nada, lo vamos a cruzar modo express. Pero estoy seguro de que alguna aventurilla va a caer. Alguna tiene que caer. Además está todo lleno de nieve, así que hay que aprovechar. Por cierto, las montañas que se ven allí al fondo es donde grabamos unos cuantos capítulos, donde nos quedamos atascados en la nieve. Aquellas son las montañas de Pirin. Unas montañas que, bueno, poco hay que añadir. Muy bonitas, muy muy bonitas. Poco a poco nos vamos acercando a la capital. Y ya veis, todo absolutamente lleno de nieve, tal y como os he dicho. Así que nada, me reitero en lo que decía. Vamos a ir a Plopdi, vamos a hacer las cosas que tenemos que hacer. Y luego se viene aventurilla y nos vamos a despedir de Bulgaria por todo lo alto. Y empieza, señoras y señores, nuestra aventura por Asia. No he podido por menos que parar porque menudo pedazo de paisaje. Estamos ya, bueno, muy cerquita de Plopdi. Pero es que, señores, o sea, Vulgar es muy muy bonito. Está precioso todo. Sin saber de su existencia previamente, acabamos en este embalse situado a nada más y nada menos que 1500 metros de altitud. Que con la llegada del invierno ofrece un paisaje absolutamente espectacular. Eso sí, a pesar de la belleza del lugar, había mucho que hacer en este día y volvimos a partir, aunque la carretera no nos lo puso nada fácil. Las placas de hielo hacían que tuviese que conducir lentamente, pero aunque tardamos más, pudimos llegar a Plopdi, donde busqué una veterinaria con buenas reseñas en Google. Al llegar a la veterinaria les explique lo ocurrido. Y me comentaron cómo todas las protectoras están en la misma situación que Grecia, sin fondos ni poder dar abasto, dada la inmensa cantidad de animales callejeros que hay. Así que decidí hacerme cargo de ella. A pesar de acudir sin cita, les expliqué lo sucedido y no tardó en venir la persona al cargo para atender. Le 소re del infierno, hay kiloviruses... Hay vírus como herpes, escalitis... Los normales pueden causar esta dischart. Los deben causar la dischart, pero también la chlamydia y la micoplasma. Y las clavidias y la micoplasma. Para saber exactamente lo que está causando, podemos realizamos pruebas. o podemos tratar de tratamiento con antibióticos y MCA Siempre es mejor saber, especialmente si tiene chlamidia o micoplasma No tengo idea, así que decidís Para mí es... Yo haría el test, porque si tiene chlamidia podría ser potencialmente zoonotic transmitido a los humanos Siempre es mejor saber y tendremos tratamiento mientras esperamos Después necesito encontrar una casa para ella No sé si conoces alguna organización que puedo contactar Bueno, pues ya habéis escuchado, básicamente, que necesita un tratamiento 160 euros, me vas a costar Más o menos, me tienen que confirmar Y luego, si late en rayos X, pues será más para esto ¿Eh? ¿Pequeño? Me va a salir caro Además, me caga, me mea, me pota la furgo ¿Qué ha sucedido? Tal vez se ha caído en el carro Ok, ok Bueno, señores, pues tenemos que volver mañana a las 5 de la tarde a traerla Básicamente Tiene una fractura en la pierna Así que la han debido atropellar Esto quiere decir que... Problemas, o sea... Problemas en todos los aspectos Mañana le traeré Y... Y me dirán a ver qué opciones hay Y depende de qué opciones haya Pues... A ver... A ver cómo sale todo esto Pero... Vamos, que lo de los mocos era... Era lo mínimo Lo más importante y lo más gordo Es que tiene una fractura Y que tiene... Vamos, o sea... Se ve claramente que tiene la pata por la mitad Así... ¡Pum! Así que... Me he tranquilizado ya un poquito Eh... Porque al final... Bueno, al principio eso me lo he tomado muy de tío O sea... Eh... Mal por mí económicamente Mal por ella... Eh... Porque... Imagínate, bueno... He aparecido yo, tal... Vale, pues... Pues volver a caminar No sé... De algún modo... De algún modo lo vamos a solucionar Pero que hablamos de que no pueda volver a caminar No sé... Pero bueno... Que todo se va a solucionar Y... Y que dentro de todo lo malo Que lo bueno es... Pues mira... Ha llegado aquí... Eh... Ya está... Se va a solucionar... Y que no tiene nada más O sea... Podría haber sido que hubiese tenido Algunos valores alterados De... Pues no sé... Le han mirado como la sangre y todo esto Y... Y todos los valores están muy bien Así que... Aunque haya tenido, pues, la patita así mal No sé... Supongo que habrán mirado por si se le ha engangrenado algo Por si... No sé... Cualquier cosa... Pero todo está bien Que es lo importante Así que... Tiene solución... Y ya está... Eso es lo importante Así que mañana veremos Tras medio solucionar este tema Era hora de recoger un documento Que al fin nos permitirá adentrarnos En la península arábiga Hablamos del carné de pasas Bueno... Pues aquí tenemos... Este es el documento para poder ir a Irán Y luego... Paquetito que luego os enseñaré Así que... Vicky... Muchísimas gracias Que me ha hecho un cable del copón Y bueno... Sin más... Que ha recibido aquí todos los paquetes ella Así que... Muchísimas gracias Y Toni también... Muchísimas gracias Mejor suscriptora del mes... 100% Le he preparado por aquí un arenero... Bastante... Bastante... Cutre... Pero veremos a ver si funciona A ver tú... Por favor... Tienes que entender que eso es para cagar ¿Eh? ¿No ves? Arenita... Para que no me mees en la furgo... Muy bien... Buah... ¿En serio lo va a entender? Ay Dios... Uf... Ese va afuera... Ese va afuera... No, no, no... Más adentro... Tienes que apuntar más dentro... Es demasiado pequeña puede ser... Pero está bien, eh... Está muy bien... Está muy bien... ¡Está muy bien, mi chifú! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Toma ya! Bueno, las mandarinas... Muy bien, eh... Mandarinas y plástico... Muy bien, campeón... Como campeona, perdón... Perdón, 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 perdón... Cosita bonita... Esto es de muerte, señores... De verdad... Lo bueno es que ya no me va a volver a cagar... Ni a mear la furgo... Ni a potar la furgo... Buenas noticias... A ver qué tal va ahora... Todo el tema de la cirugía... Vamos a por el round 2... Y acabamos ya por aquí por Plockdip... Esperemos que sean... Todo buenas noticias... ¿Eh? ¡Mi chifú! ¡Mi chifú! Básicamente me ha explicado el tipo de cirugía que le tenemos que hacer... Y bueno... La cosa es que luego nos tendríamos que quedar aquí una o dos semanas... Hasta que le podamos coger... Bueno, la podamos coger... Y después... Al de un mes... Tendría que volver a que le quiten lo que le van a poner... O sea... Vamos... No podemos hacer eso... Entonces... Básicamente... Lo que... He hablado con el chico... Aquí deben de tener con algún sistema también de... De tratar de darles en adopción... Entonces sería... Yo pago... La cirugía... Que ahora me van a decir a ver cuánto es... Y... Y tal... Yo pago la cirugía... Y... Y los... Bueno... Todo lo que le están dando... Luego también me ocupo de... Pagar... La hospitalización... Y después de ahí en adelante... Ya se ocupan... Se ocuparían ellos de los gastos que genere... Pero también me han dicho que tienen un gatito... Que lo cogieron así... Bebé... Eh... Aunque lo tienen aquí desde julio... Y todavía... Pues... No le han encontrado casa... Así que bueno... No sé... No sé qué haremos... La verdad... Esto es un marrón... Eh... Y bueno... Me han dicho que tiene cinco meses... Que la cosa es que está tan pequeñita por no comer... Así que... Yo le echaba tres meses... O sea... Flipáis... Bueno... Iremos bien... Finalmente se ha quedado ya allí hospitalizada... Ya la... El viernes mismo... La van a operar... Así que bueno... Ya en nada... En un par de días... Eh... La operan... Y bueno... Después lo que estoy pensando ahora en caliente... Que esto al final lo tendré que reposar... Eh... Con la almohada... Pero lo que estoy pensando es que... Hay que intentar buscarle familia... Pero... No lo voy a dejar una organización... Porque he visto ahí como estaban... Los gatetes... Y... Tío... Si se va a pasar ahí... No sé... O sea... Uno ya llevaba seis meses... Y tenía seis... Ocho meses de edad... Así que vamos... Que desde que era... Un bebé... Entonces... Si él no encuentra hogar... Que... Que es súper canijillo... Y esto va a entrar ya con cinco meses... Que... En nada va a ser ya... Mayorcete... Digamos... O sea... Que no va a ser tan adorable... Pues como... Un bebé... Pues yo creo que... Si le encontramos una casa... Se va... Y si no... Pues no sé cómo lo vamos a hacer... Vamos a cruzar aquí... Fronteras... A lo ilegal... A saco... Pero... Se viene con nosotros... Así que bueno... Eso es lo que he pensado... Así en caliente... Ya veis que volvemos a estar... En nuestra zona de confort... Volvemos aquí... A zonas rurales... Un pedazo de lago... A mis espaldas... Y luego detrás... Las montañas... A las cuales pensamos ir... La cosa es... Todavía no tengo claro... Qué va a pasar... Con nuestro querido gatete... Así que bueno... Qué mejor que ir... A la montaña... Para refrescar la mente... Y ver... A ver qué decidimos... Así que nada... Acaba de arrancar el día... Ya veis que hay unas nubes... Bastante feduchas... Pero bueno... Vamos a ir para allá... Y probablemente... Subiré solo con Chuchi... Ya veré a ver... Pero vamos... Si el tiempo está así... Con Zarpis no... Porque bueno... Ya sabemos... Que eso se puede complicar bastante... Así que bueno... A ver si nos pegamos... Una buena aventura... Y decidimos... Qué es lo que hacemos finalmente... Con... Con esa pequeña marquesa... Tú... Deja la chancleta... Que nos vamos al monte... Mirad la chancleta... Motivao... Vale... Os enseño la chancletilla... Eh... Es que va loquísimo... Chancleta... Chancleta... Madre mía... Nuevo juguete desbloqueado... Así de fácil... Tras dejar a Misifu hospitalizada... Fuimos al norte de la ciudad... A las montañas... Para tratar de organizar... Como íbamos a gestionar todo... Exactamente... Nos ubicamos en el Parque Nacional... De los Balcanes Centrales... En el corazón de Bulgaria... Junto a uno de los muchos embalses... Que alberga el país... El plan será... Tratar de subir... A su cumbre... Más elevada... Botef... Aunque muy pronto... Veréis que se complicó la cosa... Aquí se va a quedar... Finalmente la furgoneta... Estamos ya... A los pies de las montañas... Hace un tiempo horrible... O sea... Sinceramente... Es como meterse en la boca del lobo... Es mismísimo Mordor ahora mismo... Pero bueno... Vamos a subir... Y a ver qué tal... Ahora mismo está lloviendo... La verdad que... Para que esté lloviendo así... Prefiero que nieve... Pero bueno... Ya veremos... Y bueno... Justo antes de empezar a tirar hacia arriba... He volado el dron... Y he encontrado aquí como unas... No sé... Había como unos edificios raros... ¿No? Antiguos... Y está todo vallado... Y además... Me ha saltado un chivato... De que estoy en una zona protegida... Y... Bueno... Lo he comprobado... Y no es por el Parque Nacional... Básicamente... Me gusta mirar... A ver qué son estos antiguos edificios... Y básicamente... Estamos justo al lado... De unas antiguas... Construcciones... De la Unión Soviética... Donde guardaban... Cabezas nucleares... Así que puede ser que las investiguemos también... Veremos a ver... Por ahora vamos a irnos a la montaña... Y vamos a disfrutar un poquito... Mientras que aguante el día... Porque... Ya veis que al fondo está todo horrible... La idea para esta ruta... Será cruzar varias granjas... Para después comenzar a subir... Hacia la cima... Aunque viendo la meteo... Y con los fuertes vientos que soplan... Ya a esta altitud... No pinta bien... Está empezando a nevar... Bueno... Nevar... Son como mini copitos... De granizo... Súper pequeños... Y aquí es donde empieza nuestra subida... Que empezamos ya a subir... Justo para arriba... Justo alrededor de todas estas granjas... El tiempo me da... Que va a ser bastante terrible... El viento está empezando... Va a soplar bastante fuerte... Bueno... Ya veis la nieve... Como te da en la cara... Aún así... No hay para nada... La cantidad de nieve... Que puede llegar a ver aquí... Se ve entero... Y es gigante... Así que nada... Creo que vamos a avanzar... Un poquitín más... Y nos vamos a dar la vuelta... Pero... La he clavado... No trayendo a las chipis... Menudo temporal gente... Menudo temporal... Tratamos de avanzar un poco más... Pero la cosa... No hacía más que empeorar... Bueno señores... Nos vamos a dar la vuelta... Hace muchísimo frío... El viento es... Muy muy frío... O sea vamos... Se va a hacer la capa de nieve... Va a cuajar... Cien por cien... Porque hace muchísimo frío... Me he bajado el vaso y todo... Porque vamos... En la cara se empieza a notar... El frescor... Así que... Ni veo... Nos vamos para abajo señores... Vamos para allá... Mira campeón... Nos vamos... Let's go... Tras dar con un temporal... De perros... Decidí recoger... Y poner rumbo... Hacia Turquía... Llegó el momento... De entrar... En el continente asiático... Mirad a la envidiosa de turno... Menudas patas... Me llevas... A ver... Chipis... ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Chipis... Dímelo... Ah vale... Esto... Esto quieres... La tita... La tita... Vaya dos... Vaya dos... Vaya dos... Madre mía... El camino... Está un poco trambólico... Antes cuando hemos llegado... Estaba todo seco... Y ahora... Vamos... Está todo absolutamente mojado... Y... Menos mal que vamos para abajo... Estamos subiendo... Y bueno... Yo creo que no salimos... Como habéis visto... Fueron unos días... Un poco mucho trambólicos... Y como hemos adelantado antes... Tenemos buenas noticias... Que doros... Y estoy seguro... De que tenéis... Muchísimas... Pero que muchísimas preguntas... Así que... Demos un pequeño salto... En el tiempo... Muy buenas gente... Bienvenidos al futuro... Una vez más... Eh... Salvaje número uno... Salvaje número dos... Ya veis que pedazo de sitio... Hemos acampado... Y nada... Seguimos... Seguimos por aquí... Pronto empezaréis a ver este viaje... Así que nada... Os vengo a contar un poquito... Todo lo de Misifu... Cómo... Cómo sucedió todo... Ya visteis que la dejamos... En la clínica veterinaria... Al final... Visto lo visto... Lo que sucedió la semana pasada... Que para vosotros fue una semana... Pero para mí fue un día... O sea... Sucedió lo de León... Y el siguiente día apareció Misifu... Y... Pues... Básicamente... Decidí... Pues... Todo lo que habéis visto... De... Cruzar de Bulgaria a Grecia... Y en Grecia... Llevarla a la veterinaria... Porque... También contacté con varias protectoras allí... De Bulgaria... Pero... Pero no... No daban... No daban buena espina... Y... Y una que sí que me moló... Pero... Me dijeron directamente... No tenemos fondos... Estamos bajo mínimos... Al final estamos en países que... Bueno... Ya habéis visto en los capítulos... Muchísimos... Muchísimos perros... Bueno... Animales abandonados... Tanto gatos como perros... Y yo diría que incluso más en Grecia... Pero bueno... Que muchísimos animales en la calle... Y nada... Pues después de dejarla en la veterinaria... Ahí ya nos dijeron como que en 10 días... Dos semanas... Seguramente ya la podréis recoger... Bla bla bla... Pero finalmente no fue así... Tuvo que estar muchísimo... Muchísimo más tiempo... Así que bueno... Nosotros seguimos con nuestro viaje... Y hablamos con ellos... Para... Para que se quedase... En la veterinaria... Entonces el plan fue... Dejamos a Misifu allí... La operaron... De este... De estos gastos... Me hice yo cargo... Tal y como habéis visto... De la operación y demás también... Y de la hospitalización... De los primeros... De las primeras dos semanas... Y nada... Se quedó... Se quedó allí... Y básicamente... Serían unas... Dos semanas más o menos... Hasta que ya... Más o menos... Que la patita empezaba a estar mejor... Tuvo todo esto entablillado... Porque básicamente le pusieron aquí como... Como... No sé cómo le llaman... Bueno... Le pusieron aquí como... Una salchicha dura... ¿Vale? Es que no sé cómo explicarlo... Y se lo metieron... Con unos hierros... Y luego pues eso lo tuvo vendado... Durante un par de días... Y luego ya... De ahí en adelante... Le quitaron lo que es el vendaje... Y se veía que tenía ahí... Pues... Básicamente... Como si le ponen aquí un palo... Una salchicha dura... Tío... O sea... Vale gente... Seguimos... Le pusieron aquí un cacho de madera... Imaginemos... ¿Vale? Y con ese cacho... Pues al final... Se aseguran... De que ese hueso... Pues vaya a estar rígido... Y vaya a tener su tiempo... Para poder regenerarse... Entonces pues... Mi Shifu... Volvería a caminar... Que era una de mis grandes preocupaciones... Y después... También tenía el tema de los pulmones... Que al final fue la mayor complicación... O sea... Creo que Mi Shifu... Hasta que le quitaron todo... Se tiró como dos meses... Para que le quitasen lo del pie... Pero con los pulmones... Se tiró como dos meses y medio... Le costó muchísimo recuperarse... Pero bueno... Al final lo consiguió... Entonces ya todo bien... Y ahora mismo lleva como dos semanas... En la habitación que os he enseñado... Con más gatetes... Y allí está buscando una familia... La cosa es... Que ya tenía hablado con la veterinaria... Que ya le había encontrado familia... Es una familia... En la cual va a tener dos hermanitos... Bueno... Un perrito... Y una gatita... Así que va a tener hermano y hermana... Entonces necesito vuestra ayuda... Para traerla hasta España... Que al final... Bueno... Yo viajo con muy pocos recursos... Por ahora... Esperemos que esto vaya mejorando... Poco a poco... Pero bueno... Al final esto lleva tiempo... Y ya simplemente el pagar... Lo que pagué... Ya para mí fue... O sea vamos... Que al final si le pasa algo a Chuchi... Yo primero tengo que ser responsable... De estos dos... Antes de que... Pueda ayudar a otros... Y eso es así... Entonces lo dicho... Vamos a hacer un crowdfunding... En el cual... Primero... Vamos a pagar el transporte... O sea va a ser... O sea lo que es el crowdfunding... Va a ser la suma... De lo que... Va a costar el transporte... De los costes... Que ha asumido la veterinaria... Porque me parece un detallazo... Se han portado muy muy bien... Con mi Shifu... Cuando ninguna protectora... Me ha echado un cable... Ellos decidieron... Echarme un cable... Y cuidar de ella... Una vez... Yo hubiese pagado los primeros gastos... Y me parece... Lo más justo... Que... Que al igual que me han ayudado a mí... Pues que ese dinero que van a recuperar... Que puedan invertirlo... En ayudar a otros animales... Así que la verdad que... Súper contento... Con esta... Con esta veterinaria... Y para acabar... Ya sabéis que marzo se está acabando... Y seguimos con el sorteo... Pues de nuestra sudadera... Nuestra camiseta... Y para participar en él... Lo único que tenéis que hacer... Es comprar un mascotalgo... Para vuestras mascotas... Que os llevaréis un descuento... Y nos echaréis un cable ya de paso... Así que todo magnífico... Y señores... Creo que empezáis a ver... A partir del día de hoy... Nuestro viaje por Asia... Así que señores... Espero que lo disfrutéis mucho... Porque este viaje está siendo... Realmente espectacular... Ahora sí... Volvemos al viaje... Donde estamos a punto de entrar... En Turquía... Que será nuestra puerta de entrada... Al continente asiático... Aunque para ello... Nos enfrentaremos... A la frontera más dura... Que hemos cruzado hasta la fecha... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!